¿Por qué he cogido yo una taza así que me creo de la CNN? Porque vamos con las juniors, las cuatro casitas, mi vida. Claro que sí. La primera, ha salido un artículo que dice que los exámenes de la EBAU son cada vez más fáciles, pero que solamente se basa en que cada vez hay más aprobados y más sobresalientes, que a lo mejor puede llegar a la conclusión de que la gente es más lista. Claro, o que estudian. Pero no, claro que no. Vamos a decir, claro que sí, que los exámenes son más fáciles. ¿Esto? ¿Esto sabes quién lo ha hecho? ¿Quién? La universidad de en mis tiempos, ¿sabes? Sí, sí, sí. Claro, de la universidad complotense de los abuelos Cebolleta. Lo que pasa es que a lo mejor es que la gente cada vez está mejor formada y que la gente va cada vez más metalizada y tú vas a selectividad con una resaca de chupitos de anisete del mono y ahora la gente se espera a tomarse el Jagermeister cuando termina y aprueba. De hecho, a la gente le gusta estudiar. O sea, yo creo que en general… Mira a Marina Rivers, que es nuestra colaboradora más jovena, yo creo, ha destronado Aventura, ya por fin alguien ha destronado Aventura. Está alocada, dices, esta tía va a todos los festivales y luego aprueba todo. Y ya saca unas notazas y mientras está sacando la carrera, está sacándose el carnet de conducir y la tía lo ha probado todo y luego se hace 58 stories y son todos divinos, que está la misma, o sea, a Cristóbal Nolan diciendo esta muchacha como lo hace. O sea, que por favor, dejad de meterse con la gente joven, que a mí estas cosas me dan mucha rabia. Luego también te digo, también podemos decir que si, digamos, si tú puedes pagarte la universidad privada, a lo mejor la evaute da más igual, aunque sea igual de difícil que antes, pues no te importa tanto y no vas con tanta presión, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque ha salido un vídeo que se ha hecho viral en la televisión canaria en la que hablen de los jóvenes que van a hacer el examen y es una pequeña lección de meritocracia. Mirad. Necesito un 10 con 50 y pico y es para viajarte. Muy nerviosa. En este caso no me hace falta nota porque ya estoy aceptado en la privada, pero vamos a hacerlo bien hoy. Eh, la diferencia del estrés que te da una cosita que te da la otra, ¿eh? ¿Cómo vas a necesitar un 10 y pico? El 10 es el máximo. No, tía, ya no. Ah, no. Me he quedado. Yo sí que soy una abuela cebolleta. Es que antes con un 10 días ya tenías el máximo, ¿qué va? Ahora el máximo es 14. Madre mía. Y tienes que ir como sumando puntos, sí, sí. Y para Bellas Artes un 10 con 45. Sí, que solo es dibujar... No me quiero imaginar cómo están las carreras de verdad. Un rabito con alas, ¿no? Sí, lo dice una persona que ha hecho comunicación audiovisual, que me da vergüenza decir que eso es una carrera universitaria, por favor. Si lo único que teníamos que hacer era ir ahí a la cafetería a comer pincho de tortilla y pico. Y a jugar al mus. Pero te digo una cosa, aquí estamos, ¿eh, Ana? Las dos con comunicación, aquí. Con un título de coña, aquí estamos. Comunicadoras. Comunicadores audiovisuales unidos y venidos al You. Bueno, los invitados a los International Influences Awards consiguen recaudar solo 300 euros después de un fin de semana de lujo en Ibiza pensando, pensado era para recaudar fondos para la asociación Ibiza Preservation. Sí, se hizo una fiesta de influencers. ¿Y se le dio petarda? Y a ser benéfica. Claro. ¿Qué pasa? Se han beneficiado a los influencers. Es que es lo que ha pasado, que Ibiza no es barato y son influencers y todo es carito y yo quiero un Mosco Mule, un Mosco Mule 500 pavetes. Un Mosco Mule 500 pavos. Claro, es que tuvieron comidas lujosas, cenas, estancia en un hotel con todo pagado. Y claro, el fin de semana, el día después del final del evento se había recaudado la friolera de 5 euros. Bueno, un crowdfunding de un proyecto mío. Bueno, 5 euros que se le cayó una Marina Rivers cuando iba a coger el taxi y la gente dijo esto yo lo doy por recaudación, ¿sabes? Claro, el objetivo eran 5.000 y a lo mejor no les ha salido bien bien del todo. Oye, influencers, por favor, poned de vuestra cartera. Claro. Que solo por salir con una camiseta del Bresca. Solamente lo que vais a cobrar por ir, pues chiqui, da esto y te sale a lo comido por servido y vamos, con lo que ganas un influencer en un mes te salvas Ibiza. Totalmente, hay que ser generosos. Así que nada, ya desde aquí vamos a hablar a todos los influencers. Bueno, es verdad que al final se recaudaron cerca de 300. ¿300 en la peli de Rodrigo? Sí, la peli de Rodrigo, sí, más o menos, sí. Pero, en fin, claro, ¿qué aprendemos de esto? Pues saca tú las conclusiones, mi vida, que yo no soy Ana Pastor. Que seas influencer, que no estudies, pasa de la VAU. Hazte fotitos en un puente. O sea, ni 10 con 45 ni nada, ¿no? Directamente, hazte influencer y ya está. El arte eres tú, el arte eres tú, bella. El arte eres tú, artista, ole, truán. Venga, siguiente noticia, llega a España una app para alquilar prendas de lujo entre particulares. Muy bien. La app se llama Join T y supervisa que los productos estén en perfectas condiciones y que estén valorados por lo menos en 150 pavos. Esto hacía falta, ¿eh? Porque toda esta gente que vive en este barrio, ¿verdad? Sí. Donde la gente no llega a fin de mes. Empieza por ese el barrio. Sí. Salamanca, ¿no? Correcto. Trabamos desde el barrio Salamanca de Madrid. Yo aquí veo a gente pasándolo muy mal, diciendo, ¿qué hago yo? Que tengo que hacer una reforma para todos los Louis Vuitton, que no me caben en casa. ¿Cómo me organizo? Es como un trastero para nosotros, ¿no? Les voy a tener que quitar un metros cuadrados al cuarto de la Filipina para poder meter más bolsos. Esa gente tiene muchos dramas. Es muy importante. Pero te diré una cosa, Ana, yo creo que hay un punto a favor, que es que cuando tienes algo muy especial, que no sabes, no tienes ni idea de ropa, no sabes qué… ¿Qué es lo más especial que tienes tú, Valeria Ross? Yo soy cero pija. O sea, en ese sentido, soy una pija hablando porque… Bueno, hoy vienes justamente con un vestido… Sí, hoy vengo pija porque venías a Toro, a ver. Claro, que estás para sacar un perro de raza por aquí. Eso es. Pero vamos, que yo soy perro flauta. Pero no tienes ninguna cosa así, ningún caprichito, ninguna prenda un poco especial. Es que nunca he sido… Es que yo no valoro las cosas, o sea, te quiero decir, valoro a las personas. Ya, ha quedado un poco cutre, ha quedado más pija de lo que soy. Pero te diré, a mí las marcas no me… Me compré un Loeb… Oye, un Loeb. Pero un Loeb, pero de fábrica. ¿Cómo que es fábrica? Bueno, esto es ilegal lo que estoy diciendo. Alguien entró en la fábrica… Que te compraste un Loeb con B, ¿quieres decir? Sí, con… De tarac. No, tenía una tarita, tú cuando hacen todo y entonces los dejan en el almacén. Te compraste un Lefty's de un Loeb. Eso es. Y bueno, la gente me mira y me dice, guau, vaya bolso. Y yo no me acuerdo, pensaba que era el otro. O sea, te quiero decir, no tengo apego a las marcas. Yo la verdad es que todo lo que tengo que es un poco bueno es porque mi madre al final me ha dicho, anda, quédatelo. Ya, ya, ya. Es que es eso. Pero yo es verdad, que yo no tengo nada así. Nosotras no somos muy de… No. ¿Sabes qué es lo único de marca que tenemos? Es nuestro talento, Valeria. Bueno, bueno, la mía marca blanca, porque a veces te copio. Bueno… Y con talento de hacendado vamos a por la última noticia, dale. ¿Revelan cuál es el tamaño del pene según cada signo? Claro que sí, esta es la ciencia que nos interesa, venga. Vamos a ver, a ver, tú, el del público. ¿De qué signo eres? Leo, vamos allá, Leo. Estás a mitad de la tabla. ¡Uh, 14 centímetros de trabuco! Vamos allá, a ver. Digamos que quien sale perdiendo es Virgo, que se queda en 11. Después va Piscis, Pesecito tienes 12. Sagitario, tiras con arco con tu pene de 13. Leo, 14 centímetros, todo bien. Aries, subimos a 15. Géminis, 18. Cuidado. Porque son dos. Yo esto también te digo, a partir de acuario, yo ya no quiero quedar con nadie, pero acuario 19, Tauro, 20, que eso ya, perdóname, pero, o sea, te pones de boca arriba y eres un catamaran. Vamos a ver. ¿Dónde estoy ya? Es que me he perdido. Cáncer, 21. Cáncer, 21, espérate, Capricornio, 22, Scorpio. ¿Hay algún Scorpio en la sala? Raúl, tienes un pollón de 23 centímetros. Discrepo. No soy yo, son los astros. Discrepo, discrepo. No por Raúl, porque he estado con mucho Scorpio y eso, algún micropene he visto. Bueno, digamos que por lo que sea, este estudio es una mierda como un pepelín y que no sirve de absolutamente nada, mi vida. Bueno, pero me encanta que el horóscopo te empiece a hablar en estos términos, ¿no? Sí, sí. Como, hoy, Sagitario, vaya coño que tienes, ¿no? O sea, como que te empiece a hablar ya así. Esos filetes, ¿cómo se mueven, Sagitario? Bueno, me encantaría. Bueno, si lo sabéis, por ejemplo, pequeñas alegrías que te puede dar la vida. Pues Chris Hemsworth es Leo, cariño. Así que no es para tanto, ¿ves? Por ejemplo. Y ahora lo que sí es para muchos nuestro invitado de hoy y vamos a comentarlo, o todo el programa en general, y a nuestro invitado en particular utilizando su nombrecito para el hashtag lo que hacemos siempre, YouRodrigoSantoro. ¡Vámonos, que empezamos! ¡Vámonos, que empezamos! Gracias por ver el video.